Nos encontramos en el pico Vandama. Era una zona volcánica, dos volcanes que estaban muy pegados. Uno se quedó en forma de pico, que es en el que se hizo sólido, y el otro pues hizo una burbuja y tiene todo ese cráter que se ve impresionante, sobre todo al subir la carretera. La verdad que las vistas son fantásticas. Así que si vienes a Gran Canaria, recuerda visitar el pico Vandama para ver este cráter que fueron los últimos volcanes en erupción en esta isla.